Y para América, Elena Damián, Damián Blancas, salud salud Javier Leiva, vamos, Leine Barzola, salud salud. Ahí está, vamos maestros. Y es el sonido del instrumento ancestral. Y ahora sí nos vamos a la tierra de Pachascucho, mi tierra y esa. Allá, nos vamos a Pachascucho, a Pachaslovaquia. Ahí está. Y muévelo, muévelo, mueve, todo. Así, así. Muévelo, mueve, todo. Esto es maestros, no quiero moverlo. Muévelo, mueve, lo mueve, todo. Muévelo, mueve, lo mueve. Muevelo, pues tiene muy duro esta, esa. Así, así. Más abajito. Sua, 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 sua. Acá sí lo quiere mover, pero en la noche ahí sí. Vamos maestros. Eso. ¿Qué me importa a mí si no me amas en este arrastrato carnaval? Eso. Eso. ¿Qué me importa a mí si no me amas en este arrastrato carnaval? Me da lo mismo si me quieres o me odias, paisanito. Él está arrastrato carnaval. Me da lo mismo si me quieres o me odias, paisanito. Él está arrastrato carnaval. A ver, ¿qué me importa a mí si me quieres o no? Total, me da igual. Si, a mí me amas en este arrastrato carnaval. Claro, por supuesto, Araceli. Vamos, señora Nina Álvarez Osorio. ¿Qué me importa a mí si no me amas en este arrastrato carnaval? Pero, ¿cómo dice? ¿Qué me importa a mí si no me amas en este arrastrato carnaval? Con fuerza, con fuerza. Me da lo mismo si me quieres o me odias, paisanito. Él está arrastrato carnaval. Me da lo mismo si me quieres o me odias, paisanito. Él está arrastrato carnaval. Vamos, maestros de la orquesta. Vamos, Luceni Cuba. Sí o no. Toda la vida para la linda tierra de Pachascuch. Nosotros somos del pueblo. Y para el pueblo son nuestras canciones. Vamos, maestros. Vamos, Nicole Pardo. Vente, llame a quien más quieras. Porque yo fui la primera en este arrastrato carnaval. Vente nomás. Toda yo ya fui la primera. Toda yo ya fui la primera.